Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte Con ustedes damos la bienvenida a Eric Ramírez En nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima Nuestra Madre Esta nueva temporada del programa Hoy Quiero Hablarte Nueva escenografía, nuevo contenido, bendito sea el Señor Y agregando una sesión nueva dedicada a la Santísima Virgen María Esta temporada, porque usted se lo merece Hemos querido innovar, hemos querido hacer algo diferente Respetando siempre al televidente Independientemente de que estamos llevando una evangelización Lo hacemos también con altura, con profesionalidad, con calidad De la mano, claro está, de mi gran amigo y compañero de edición, programación, sonido, cámara Todólogo, Efraín Mora, quien está en este momento detrás de cámara Bendito sea el nombre del Señor Enhorabuena, ya estamos en el aire En esta entrega tendremos un programa especial de resurrección Presentaremos al Ministerio Gracia Divina Escucharemos sus canciones y conoceremos de ellos La sección Palabras Santas, Reflexión de la Noche Y oraremos al Resucitado por tus intenciones No te muevas de tu asiento, ya volvemos Este programa llega a ustedes gracias a... De la Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Centro Odontológico Pimentel Peguero Doctora Rosy Vargas, cuida de tus dientes Diagnóstico y rehabilitación completa Prótesis dentales, especial de blanqueamientos para niños Haz tu cita llamando a los números 829-996-2462 O por WhatsApp 849-636-3587 Calle 2, esquina calle 7 Elegido, Santiago, República Dominicana Búscale en las redes sociales como Doctora Rosy Vargas Super Empo Gente que tú conoces Avenida Invert, esquina Chefito Batista, La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-4175 Autorepuesto Blanco Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos Avenida Núñez de Cáceres Frente al Mercado Público de La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-0522 Impro Oficinas Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago, República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero rinde más En dos locales Calle Duarte, número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio, La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Casabe Gourmet San José El Casabe Pega Contó Tenemos natural Almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Baez Peña Cotur Hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones Comunícate con Tomás Baez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442 Visítalos en calle Benito González, número 107, Santo Domingo, República Dominicana Búscanos en las redes sociales como Baez Peña Cotur Embarque Soto Seguridad y confianza De puerta a puerta para tus envíos desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a cualquier destino Comunícate con ellos a los teléfonos 857-350-6164 y 857-316-5050 O visítalos en la 44 Lushdale Road, Roslindale, Massachusetts, 02131 Búscalos en las redes sociales como Embarques Soto Agencia de viajes Mariel Travel Vuelos, cruceros, reservación de hoteles, accesorías, citas y llenados de formularios consulares Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri, cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, predica y oración de sanación Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 y 809-573-7099 O escríbenos ericramiresrd.com Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri En esta nueva entrega, porque tenemos un nuevo formato, nueva línea gráfica, nuevo escenario Estaremos entonces abordando el tema de la resurrección Lo celebramos Y que bueno destacar la participación de jóvenes que realmente se dedican al servicio de la iglesia Y que de una manera u otra evangelizan a toda la familia Hoy con nosotros quiero presentarles este ministerio, se llama Gracia Divina Ellos son muy jóvenes, como ustedes podrán ver y escuchar ¡Gracias! 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 Déjate vivir en el pasado, ¿dónde están los que te han condenado? Vete en paz y no juegues más, levántate y déjate llorar. Déjate vivir en el pasado, ¿dónde están los que te han condenado? Vete en paz y no juegues más. Levántate y déjate llorar, si el cielo está contigo, salte contra mí. Si el cielo está contigo, salte contra mí. Oh, 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 levántate, resucita. Oh, 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 levántate, resucita. Oh, 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 levántate y espera en él. Déjate vivir en el pasado, ¿dónde están los que te han condenado? Vete en paz y no juegues más, levántate y déjate llorar. Déjate vivir en el pasado, ¿dónde están los que te han condenado? Vete en paz y no juegues más, levántate y déjate llorar. Si el cielo está contigo, salte contra mí. Si el cielo está contigo, salte contra mí. ¡Oh, oh, 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 levántate y resucita. ¡Oh, oh, 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 levántate y resucita! Oh, 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 levántate y espera en mí Oh, 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 levántate, resucita Oh, 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 levántate, resucita Oh, 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 levántate, espera en mí Hermosísima presentación de estos jóvenes que realmente comparten con nosotros esta experiencia de fe La resurrección de nuestro Señor Jesucristo para alegrar nuestros corazones Enhorabuena, gracia divina Solo tu amor Lo cambié en mi herido corazón Que no había sido atendido hasta ahora Y que a nadie le importaba mi dolor Solo tu amor Es el que me ayude a perdonar De aquellas cosas que le habían dañado Dios andó con el tiempo un gran rencor Oh, 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 la luz me liberó Ayudándome Sosteniéndome En tu amor, en mi obró, entregándome un nuevo corazón Solo tu amor pudo cambiarme, mi Dios Y aunque todo lo buscara, no te importaría lo que tú me das Que no sé cómo pagarte, Señor Solo quiero entregarte toda mi vida Junto a ti vivir mis días Solo tu amor llena mis días de felicidad Encontrando las cosas simples y hermosas Y del odio profundo que amor Solo tu amor sé que me ayuda a perdonar Tú transformas la empestad del dulce calma Y del odio profundo que amor Tú me liberó, ayudándome, sosteniéndome En mi obró, entregándome un nuevo corazón Solo tu amor pudo llenarme Solo tu amor pudo cambiarme, mi Dios Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez Programa especial dedicado a este acontecimiento histórico Trascendental en todo lo que significa la vida misma Jesucristo ha resucitado, está gloriosamente vivo No es una historia pasada ni siquiera Como muchos creen, un invento de la iglesia Para mantenernos también, tal vez con Con un criterio ficticio de lo que realmente es Jesús Y lo que significa para nosotros Y hoy tenemos esta fiesta Realmente bien adornada, bien dirigida, bien enfocada Con este ministerio que comienza desde un momento Y un encuentro personal precisamente con Jesús resucitado Gracia divina, es un ministerio bendecido De la mano de un sacerdote también muy conocido Muy querido por mí, el padre Manuel Díaz Que me ha dicho que es el asesor de ustedes ¿Cómo se sienten ustedes al compartir más que nada Una experiencia de fe en un mundo tan convulsionado Y una corriente distinta a la que realmente Ustedes están tratando de llevar No solo a los jóvenes, sino a la sociedad completa ¿Cómo te sientes tú personalmente? Bien, buenas noches Verdaderamente me siento súper especial Porque siento que el que tiene Jesús en su corazón Y trabaja esos dones que por de su mano Fueron depositados en cada uno de nosotros Siente mucha satisfacción ante un mundo Que está tan disparatoso, es la palabra Está tan distorsionado, donde hay tanta falta de valores Donde la juventud ni siquiera se coge en serio Y que no mejor nosotros como jóvenes Demostrar que sí queda algo, que sí queda Y que se puede hacer y dar su granito de arena Así es Estos jóvenes, ustedes lo seguirán viendo No solo en este canal Y lo escucharán en otros medios de comunicación Sino que también, pienso yo Irán muy lejos Porque tienen el deseo, tienen la emoción Y sobre todo tienen algo importantísimo Tienen la juventud, o sea, larga vida Pero bien, vamos a conocer Antes que sigamos con esta pequeña entrevista Que quiero dedicar a todos ustedes Para que la gente reconozca Vamos a comenzar por los nombres De cada uno de ustedes A ver, comenzando por allá Bien, buenas Mi nombre es Ramón Bolívar Concepción Muñoz Mi nombre es Danely Tineo Mi nombre es Lisbeth Concepción Olguín Buenas, mi nombre es Wendy Ramírez Robert Conel Muy bien En el caso de Bolívar, ¿a qué te dedicas? Soy maestro de profesión Muy bien ¿Y por qué entonces, siendo maestro, siendo profesor, aquí cantas? Sí, desde pequeño me he incursionado en la música Dentro de la parroquia Formando parte de los coros En festivales Algunos conciertos así dentro de la misma parroquia ¿Alguna influencia de la familia? Bueno, sí, mi padre canta Mi madre también canta En mi familia muchos cantan Sí, realmente Sí, sí, sí También tenemos dentro de las chicas Una pregunta muy interesante ¿Por qué decidiste, en el caso tuyo, ser cantante? Bueno, yo, lo primero que todo Yo no me considero como una cantante Porque no lo estudié ni nada Pero sí como me dedico a ello desde muy pequeña Pues es un don que Dios me regaló Y lo he desarrollado gracias a, o sea, gracias a él mismo En el ámbito de la iglesia y todo eso Y qué mejor manera de desarrollar ese talento cantándole a él Así es, ¿y a ti te gusta la música? Realmente me encanta Realmente me siento muy agraciada Y así como nuestro nombre, gracia divina Yo siento que Jesús ha depositado una gracia en cada uno de nosotros A través de nuestros dones Y qué mejor manera, como dice Daneli De nosotros realmente predicar su palabra a través de nuestro canto Realmente amo cantar Desde pequeña lo hago Qué bueno, qué bueno Y muchos estarán diciendo Sí, pero ahí está la hija de él Y sí, sí, aquí está mi hija Y esta pregunta, aunque yo conozco la respuesta Pero tal vez otros no ¿Cuántos años tenía mi hija, Wendy Ramírez Cuando inició en la música? Bueno, yo inicié a la edad temprana de cinco años Y bueno, me he quedado ahí Ya hoy en día son doce años estudiando el instrumento Me especializo en lo clásico Pero qué mejor manera de dar un servicio Que no sea Dios Y bueno, aquí estamos con el Ministerio de Gracia Divina Qué bueno, qué bueno ¿Tú funcionas como el director de Gracia Divina O tenemos alguien delegado para ese servicio? Más que director Yo me siento como un miembro más Como un guía Simplemente la cabeza que papá Dios quiso Como que llevar al rumbo de A veces las decisiones difíciles Sí, sí Pero también el arte para soñar El arte para que los chicos Escuchen una voz diferente Y que les proyecte cosas Simplemente ideas Pero la verdad, todos son cabezas Todos realmente exigen Y realmente tratan de hacer algo bonito Debe ser así Debe haber siempre claro Una persona que represente Que esté ahí atenta Y te veo Te veo realmente en esa línea De la preocupación De que las cosas queden bien Eso me encanta ¿Quién entiende? En el caso tuyo muy personal Ha sido tu sustento Tu mayor empuje Quien te ha dado Las palabras necesarias En los momentos de desánimos De tu vida ¿Y quién te ha motivado Entonces a incursionar En este ministerio actualmente? La verdad yo le debo Lo que soy a mi mamá Que de seguro Ya me está mirando Allá en la casa Siempre ha estado Encima mío Para mi educación Para realmente decirme Las cosas como son Y dame a veces Los rapacobos Que se necesitan Muchas veces Cuando realmente fallo Caigo Me siento Con falta de ánimo Ella está ahí Me dice Sigue hacia adelante No te pares Que si papá Dios Puso ese don Porque él no abre Las puertas O sea Algún momento La va a abrir Que tú no creas Y que tú muchas veces Se te ponga difícil No significa Que Dios no esté trabajando Desde ya Entonces La amo Y voy a seguir en esto Y la verdad Ella es todo para mí Así es Así es Y una pregunta Para todos y todas ¿Qué tipo de música Le gusta a ustedes escuchar? Y sean sinceros Porque aunque estamos En un canal religioso No necesariamente Tienen que decir Ah, me gusta La música clásica No, si te gusta El demboy Te gusta el demboy Te gusta el reggaetón Te gusta O sea ¿Qué tipo de música Le gusta a ustedes escuchar? Frecuentemente La que más escuchan Bueno, yo escucho Todo tipo de música Excepto dembow y rock Porque no me gusta Pero generalmente Sí, yo escucho Música romántica Y por ahí Por ese güey Bueno, yo realmente Escucho Todo tipo de música Porque trabajo con jóvenes Vivo con ellos Y es mi pasión Porque soy director De dos centros educativos Y hay que estar En la moda Como dicen los muchachos Hay que escuchar de todo Y saber estar En todos los escenarios Al mismo tiempo Bueno, en mi caso Yo también escucho Todo tipo de música Pero realmente Me voy más por Los románticos Me gustan mucho Las canciones católicas Me encantan Totalmente Porque realmente Si a eso me dedico Pero Eso de la música Del dembow Eso del reggaetó Realmente Yo creo que Es las letras En verdad Lo que no nos ayudan Pero el ritmo Es contagioso Bueno, aquí Yo voy a tomar En lo personal Eso de Ah, a mí me gusta La música clásica Yo Bueno, sí Soy pianista clásica Pero también Aparte de oír Todos esos grandes maestros Que han pasado por el mundo Me encanta mucho Lo que son Las combinaciones De las voces De las canciones Contemporáneas En arreglos Covers Me encantan Oír los covers Por eso disfruto mucho Cuando estamos en ensayos Y aquí los cantantes Hacen su especialidad Como lo hacen Y yo lo disfruto mucho También Lo que son Bueno, en verdad Todo mi estilo Es en base a covers Y en arreglos De música ya conocida Y bueno Si vamos a decir Un nombre Para todas mis músicas Ahorita Vamos a decir La buena La buena música De mi parte Yo soy muy variado La verdad Me encanta incursionar Realmente Soy un amante De la música Escucho de todo A todo La verdad Me parece bonito Porque tiene su gracia Tiene su arte La verdad Las letras Es algo fundamental Para mí Y qué bonito Es cuando se escuchan Las cosas a voces Cuando realmente Tú le sacas El máximo A un músico Que quizás No tenía tanta experiencia Pero incursionó A hacerlo A un estilo diferente Que sé yo Un bossenoba Que hacerle un blues Que hacerle un jazz Que hacer Lo que sea Un rock Pero salir de eso De lo tradicional De lo que la gente Realmente le aburre Eso es lo que a mí Me apasiona Y por eso Gracias Divina Como para Innovar Ya A esa gente Que te dice Ah Eso es de iglesia Yo Lo mismo siempre El mismo tonal Eso toca así No, no, no La verdad No, aquí Nos encanta Lo variado Pero en especial También me gusta Los románticos Me voy con Lisbeth Los románticos Me flecha Y Tengo entendido Que eres médico No soy médico Casi médico Si Casi médico Curso por mi cuarto año De medicina Ok En UCATESI A Dios la gracia Y Aunque Realmente Se pone duro Muchas veces Con el tiempo Incluso después de aquí Tengo que estudiar Tengo clase mañana Ok Pero Verdaderamente Siempre para Dios Se organiza Y uno Saca lo mejor La observación Es porque Siendo médico Casi ¿Qué te motivó Entonces a ser cantante? Siempre quisiste ser cantante O sea Tu sueño de niño Por ejemplo Aparte de ahora Llevar una profesión Como esta Tan importante Tan significativa Pero siempre quisiste ser cantante La verdad Yo no me siento tan viejo Pero Usted sabe que uno pasa Desde pequeño Muchas etapas de vida O sea Yo he hecho ya La verdad de todo Que se yo Conducción He hecho Teatro He hecho baile Muchísimas cosas Pero desde pequeño Siempre me he concentrado En cantar Desde los nueve años Nunca he recibido La verdad Clases Los he hecho de manera empírica Y los consejos Que realmente Personas que han Llegado especialmente Han depositado Pero Si es un sueño Que tengo Desde Que tuve un encuentro Personal con Dios Con un movimiento Católico De aquí de la Vega Que simplemente Como un corrito Que comenzó A relajar Un día Hacer música Soñamos Y Lisbeth Participó de ello Porque estábamos Aquella tarde Y a medida De paso del tiempo Bueno Se formó Gracias Divina Y estamos aquí Que bueno Lisbeth Que tu le diría Entonces a esos A mi me sigue Toda la familia A esos niños Y niñas Que me siguen En el programa Tanto en el país Como fuera del país Tengo gracias A de una audiencia Muy variada Esos sueños Que ellos tienen hoy Que quisieras realizar Mañana Que tu le diría A ellos Para que sean De una manera u otra Motivados por ti Yo les diría Sigue tus sueños Sigue tus sueños A pesar de todo Pero primero Por la mano de Dios Sigue tus sueños Aunque te digan Que tu no lo vas a poder hacer Si tu te empeñas Si tu pones las cosas En manos de Dios Y lo haces con amor Tu lo vas a poder hacer Que bueno Primero Dios Entonces Claro que si Si tu crees Que si Dios no está Entonces esos sueños Para nada Se podrían realizar Pero de una manera Tal vez diferente Entonces No, no, no Es que sin Dios No se van a poder realizar Porque al momento De tener amor Entonces tendría que estar Dios pasaría a ser un entrometido En nuestra vida Claro que no No, verdad que no Nosotros le damos la oportunidad De que él Sea el huésped Por excelencia El invitado especial En nuestra vida Pero tenemos que tener Una apertura En cada uno de nosotros Muy bien Y que sienten ustedes De cualquiera Responde Únicamente Uno de ustedes De una de ustedes Que sienten Cuando suben al escenario Quien responde a esa pregunta Que ustedes sienten Cuando ya se presentan En los conciertos En los retiros Que estos días No hemos visto En televisión En las radios Que ustedes sienten Que están percibiendo Que está pasando En sus vidas Es muy emocionante El tu poder Compenetrar Con las personas Que tienes al frente Saber de que son De tu mismo grupo De que fácilmente Si te equivocas Te van a hacer bullying Al día siguiente O al momento siguiente Pero es Una emoción inmensa El tu poder Compenetrar No solo con la gente Sino con Dios Y saber de que Llevas el mensaje Y que penetra corazones Eso es Yo quiero agregar algo a eso Hay gente que cree Que las artistas Los grandes artistas Que tienen mucha experiencia Cuando van a subir A un escenario La gente cree Que no se pone nervioso Y siempre hay Como algo Como una cosita De nervios Una cosquillita Como dice Bolívar Que siempre Siempre está Pero cuando uno Sube al escenario Y ve Toda esa gente Aclamando a un mismo Dios O por un mismo propósito Uno se emociona De la música Y en conjunto Con otros instrumentos Tú logras algo maravilloso La música se da Tú sales a la calle Hay música Tú entras a tu casa Hay música Incluso Si no hay un radio Encendido Tú vas A un Vamos a decir Un campito Y la brisa Las hojas Eso es música Eso es sonido Armonizado La música Claro que es importante Y comparto Lo que dijo Bolívar El poder Transmitir Lo que tú has recibido Los dones Que tú has recibido Transmitirlos A los demás Eso es una gracia Y es una gran oportunidad Palabras finales El nombre De gracia divina Que tú quisieras agregar En este momento De entrevista Con ustedes Bueno Verdaderamente Nosotros No nos creemos Ni cantantes Verdaderos Ni músicos Verdaderos Simplemente Ejercemos Algo bonito Que se nos depositó En nuestras vidas Pero Tampoco nos creemos Las estrellas Más que todo Porque incluso fallamos Tenemos errores Incluso cuando salimos Al escenario Tenemos una debilidad Grandísima Que solo Dios lo sabe Y es porque Verdaderamente Él es la estrella Él es el artista Nosotros simplemente Somos sus pinceles Que hacemos el arte Y esa pintura Que en canción Para llevar ese mensaje Y como decía Bolívar Quizás flechar un corazón U otro Sin el sustento De nuestra familia No somos nada Y Decirte a ti Que estás Quizás Viéndonos en este momento Que si se puede Que nosotros Los jóvenes Podemos Que nunca nos deje la espalda Porque queda algo bueno Que sacar Y que los valores Hay que Verdaderamente sembrarlos Para cosechar Así que Esto es Gracias Divina Le ve Gracias 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 Una manera de celebrar Este acontecimiento Como decía al comienzo De la resurrección Celebrar la vida Con estos jóvenes Que realmente pues Nos dan las pautas Las señales de que Existe Dios De que es posible Marcar una diferencia En un mundo Que parece ser Se desvía Hacia un solo fin Y ellos dicen que no Que todavía Si se puede Y si se puede Sobre todo Cultivar el valor De la fraternidad De la unidad Y dentro Y dentro de los tiempos De ellos Y de ellas Pues sacar También tiempo Para ofrecerse A sí mismo Dándose En este sentido Pues a través De la música Y del canto Que bien lo hacen Y estoy seguro Que lo van a hacer Mucho mejor Con muchos ensayos Porque eso es Importante En la vida De los ministerios Los ensayos Que muy poco Nos gusta Insayar Y aunque ellos Coinciden Al decir Que no se consideran Cantantes Músicos Si lo son Y realmente Están haciendo Maravillosamente Porque Dios En el cielo Está feliz Continuamos con el desarrollo De este programa Que hoy celebra Realmente La resurrección De nuestro Señor Jesucristo Este programa Hoy Quiero Hablarte Está siempre agradecido A aquellos que colaboran Económicamente Para que medios De comunicación Como este La Voz de María El canal Que conduce a Cristo Pueda evangelizarte A ti Y a toda tu familia Sabemos Ya de antemano Que muchos Han sido bendecidos Y seguirán siendo Bendecidas Sus vidas Y no solo En República Dominicana Tenemos una gran Cobertura Internacional La Voz de María Cuenta también Con tu aporte En lo personal Hoy Quiero Hablarte Tiene la dicha De poder contar Con hermanos Como estos De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Asesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada De Samaná Santiago República Dominicana Llámalos A 809-276-1716 De la Rosa Instruments Agencia de viajes Mariel Travel Tiene vuelos Conceros Reservación de hoteles Asesoría Para citas Y llenados De formularios consulares Visítala En la Avenida Profesor Juan Voz Esquina Sánchez En la Vega República Dominicana O llámala Al 809-573-9711 Agencia de viajes Mariel Travel Super EMPO Gente que tú conoces Avenida Invert Esquina Chefito Batista La Vega República Dominicana 573-4175-809-809-809-2010 Super EMPO Gente que tú conoces Autorepuesto Blanco Tenemos repuestos Para todo tipo de vehículos Avenida Núñez de Cáceras Frente al Mercado Público De La Vega República Dominicana 809-242-0522 Para los repuestos De tu carro Autorepuesto Blanco Improficina Excelencia en muebles Para oficinas, restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitano Santiago, República Dominicana 809-583-0028 Y Prooficinas Almacén Peña Peña Donde tu dinero rinde más En dos locales Calle Duarte 137 Con el 809-573-7924 Calle Antonio Guzmán Quinto patio La Vega Ambos en República Dominicana 809-573-7999 Tenemos delivery disponible gratis Para nuestros clientes Almacén Peña Peña A y E Porcelana Laboratorio Dental Tenemos prótesis fijas, removibles, implantes Circonia, prótesis libres de metal Y mucho más La Vega y Santiago, República Dominicana Nuestros teléfonos 809-242-4142 809-241-4142 A y E Porcelana Cazabe Gourmet Cazabe San José El Cazabe pega con toque Tenemos natural Almendras, carpeño, oliva, maní, albahaca Entre otros Tenemos dos locales disponibles para ustedes Autopista Duarte, kilómetro 4 Sabaneta, frente a la Pechona Y carretera Licea, kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Cazabe Gourmet San José Paez Peña Cotú Hacemos chacabanas, informes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones Comunícate con Tomás Paez y Pedro Peña A los teléfonos 849-450-5266 Y 849-219-0442 Visítalos en calle Benito González Número 107 Santo Domingo, República Dominicana Y búscalos en las redes sociales Como Paez Peña Cotú También tenemos a nuestros hermanos de Embarque Soto Seguridad y confianza de puerta a puerta Para tus envíos desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos A cualquier destino Comunícate con ellos a los teléfonos 857-350-6164 857-316-5050 O visítalo en la 44 Lodden Road Roser de Massachusetts 02131 Búscalos en las redes sociales Como Embarque Soto Si usted desea enviar a sus familiares Hágalo con Embarque Soto Son ellos mis colaboradores A los cuales deseo Dios bendiga abundante Si Cristo no resucitó Vana sería nuestra fe Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 14 Después de haber mostrado Que Cristo había resucitado El apóstol Pablo responde A aquellos que dijeron Que no había resurrección ¿Será que la fe en Cristo En estos tiempos es vana? ¿No sirve de nada? Si Él todavía está muerto ¿Qué significa entonces El estar en la iglesia? ¿En quién tenemos fe? ¿En qué tenemos fe? Todos los que creemos en Cristo Tenemos esperanza en Él Como un Redentor vivo Él nos ha redimido Nos ha salvado Nos ha salvado Por su resurrección Pero Si no hay resurrección No hay futuro No hay recompensa No hay esperanza No hay nada Estamos perdidos Por eso hermano y hermana Por eso hermano y hermana Te hago un llamado a ti Que me escucha No te dejes llevar y arrastrar Por las corrientes mundanas Por este sistema Que cada vez más Te aleja de Cristo Y te quiere hacer entender Que todo está perdido No es así Cristo Ha resucitado Está vivo Y desea Entrar a tu corazón Dios te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hablamos un poquito De este pasaje Cortito Juan 10.10 Yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Amadísimos hermanos y hermanas Celebrando la Pascua De Resurrección Es la fiesta De las fiestas De nosotros los católicos Sobre todo Que destacamos De una manera u otra Dentro de la liturgia De la iglesia Este acontecimiento Cristo está vivo Ha resucitado Está glorioso Y resplandeciente En medio de nosotros Pero Las señales Que estamos hoy Lamentablemente viendo En nuestras comunidades Nos quieren predicar Lo contrario Signos de muerte Eso estamos Prácticamente observando En nuestras calles En nuestras comunidades En nuestros pueblos En clínicas En hospitales Por ejemplo Un signo de muerte Contrario a la vida A la resurrección De nuestro Señor Que Él ha venido Para que tuviéramos Precisamente esa vida Es el aborto El aborto Inducido El aborto Practicado De una manera Voluntaria Consciente De que se va A asesinar A matar Una criatura Indefensa Tal vez Si a ti A mí No quisieran Hacer daño Bien pudiéramos Defendernos Físicamente Pero matar Una criatura Una niña Un niño Que no ha pedido Ser formado En el vientre De su madre Que no deseó Que aquello sucediera Sino que vino A través de un acto De unión De el muchacho La muchacha El hombre La mujer Entonces El aborto Hoy en día Ya es aprobado En algunos De nuestros países Aquí se ha luchado De hecho Todavía creo Se está luchando Para que se apruebe El aborto Eso es un signo de vida Eso es lo que Jesús Quiso decir Que ha venido Para darnos vida Y vida en abundancia Otro tópico Que podríamos también Canalizar En esta misma línea Es la eutanasia En casa Mi esposa y yo Tenemos la dicha La oportunidad Aunque al comienzo No lo entendíamos así No lo vimos así Teníamos 20 y algo de años Y dentro de la poca edad Poca madurez Poco sentido de la responsabilidad Que ahora no tocaba Como padres Y tenemos una niña De 19 años En la actualidad Con nosotros En casa Es una niña Que no camina Que ni siquiera se sienta Necesita El sostenimiento El cuidado El cariño especial El trato especial Una alimentación especial Las medicinas también O sea Es una niña especial Que va a necesitar De un cuidado especial Bien pudiéramos Nosotros también Utilizar Un signo de muerte Porque tal vez Como padres Pensaríamos En lugar de verla Sufrir En cama Postrada en una cama Vamos a inyectarla Para quitarle la vida Venir Jesús A darnos vida Y vida en abundancia No significaría No significaría O debe significar Para nosotros Defender precisamente Esos En este caso Niños especiales Indefensos Esos ancianos Que ya Por su vejez Han acumulado El quebranto Han acumulado En enfermedades Y que hoy en día Tal vez Para nosotros Que somos Sus hijos Sus nietos Sus hermanos En fin Podrían ser Un estorbo En ese mismo sentido Amadísimo hermano Y hermana Esto no es una predica Es una manera De reflexionar Acerca de La resurrección De Jesús Y como se está Dando la resurrección De Jesús Ahora En esta historia De la humanidad En este momento De la humanidad Y en cada uno De nosotros Particularmente Decimos Cristo resucitó Jesús está vivo Pero Nosotros Praticamos Signos de muerte Actuamos Con manifestaciones De muerte Cuando En el caso De no Ser partícipe Directo De algunos Momentos De muerte Llámese Como he citado Por ejemplo El aborto Donde los mismos Padres le dicen A la joven Tienes que abortar Porque que va a decir La gente El mismo muchacho Inmaduro Que muchas veces No se hace responsable La obliga A su compañera A que se A que aborte Que practique El aborto O sea que nosotros Directa o indirectamente Participamos De la muerte Lo mismo Algunas fiestas Paganas Que existen Todavía De una manera Más clara Más fuerte Todavía en Estados Unidos Y en otros países Que ha querido También venir A la cultura dominicana Mencionar Por ejemplo El famoso Halloween Que hay mucha gente Que no le gusta Que le hablen En contra ya De la fiesta Pagana De Halloween Es un signo Más de muerte Jesucristo Nos dice claramente Mira yo vine a ti Yo vine al mundo Yo vine a la humanidad Para que esta humanidad Para que tú Tuvieras vida Pero una vida En plenitud Una vida En alegría Una vida En amor Una vida En esperanza En gozo En paz En solidaridad Praticando la caridad No esta clase No esta clase de vida Que nosotros hoy Llamamos vida Estamos Estamos viviendo Muy mal Y yo pienso A veces No estamos viviendo Yo veo muchas parejas Muchos matrimonios Que en lugar de vivir Y convivir Le veo sobrevivir Están llevando Una pesada cruz Como muchos Hoy llaman Al matrimonio Están De una manera Desinteresado Del rol Que deben cumplir Como padres Hacia sus hijos Sobre todo Con el testimonio De vida Fíjate Testimonio de vida Otra vez La palabra vida Aquí entra El testimonio de vida Que arrastra más Que convence más Que edifica más Y sobre todo En el caso de los padres Hacia los hijos Educa más El testimonio Mío como papá De mi esposa Como madre Que la palabra Los consejo Que muy bien Muy bien Y acertado Deben ser Pero cuando yo Predico con el ejemplo A mis hijos A mis compañeros De trabajo Aquellos que son Mis amigos Aquella gente Que me rodea Que de una forma O otra Yo permanezco En un constante roce Por ejemplo Yo vengo al canal La voz de María Luego se transmite Mi programa En otros medios Quienes me conocen Que saben Quien soy Y me ven a actuar De una manera Aquí Y de otra forma En el trabajo Que también Mis compañeros De trabajo Me miran En la televisión Me escuchan En la radio Mi hija También en casa Que tiene uso De razón Yo tengo que tratar De ser coherente En el caso mío Por ejemplo Que predico Que trato de llevar Una imagen De lo que significa Dios en mi vida De dar testimonio De vida Yo no puedo Aquí una cosa Hablar de una manera Comportarme de una forma Por eso a veces Incluso cuando Veo los programas Junto a mi esposa Mi esposa dice Te pasaste Porque hay cosas Términos Y signos Que yo hago Que son míos Que son señales Mías Muy personales Entonces Ella dice Te pasaste Entonces ¿Por qué ella dice Te pasaste? Porque a veces Si es verdad Yo debería controlar Un poquito Como soy Cuando estoy Por lo menos En la televisión Pero es que Nosotros tenemos Que tratar De dar testimonio De vida Hago hincapié En esto Porque estamos hablando De que Jesucristo Vino a darnos vida Entonces Finalmente Él vino a darnos vida Él está vivo Él resucitó Realmente Está así Actuando Viviendo Manifestándose En tu vida Y en mi vida Llevemos Esta resurrección De Cristo A nuestro corazón Y desde ahí Dejemos entonces Que Él se manifieste Aquello que nos rodea Hagamos un momento De oración Y hoy quiero orar En este momento Al glorioso Cristo Resucitado A ese Dios Emmanuel Con nosotros Por cada uno De ustedes Por aquellos hermanos Y hermanas Que real y efectivamente Están conscientes De esta gran verdad De este gran Momento histórico De la resurrección De Jesús Hagamos este Momento de oración Por aquellos también Que me escriben Que me llaman Porque podemos Interceder Y que bueno La Biblia dice Intercedan por sus hermanos Y eso es lo que vamos a hacer En este momento Padre Dios Todopoderoso Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Gracias por enviar A Jesús Tu Hijo Gracias por enviarlo Por mí Y Él permaneció En la cruz Precisamente Porque me amó Porque pensó en mí Y me miró Sabía que el sacrificio Ofrecido por mí Valía la pena Valdría la pena Él murió Pero tres días después Resucitó Está vivo Glorioso Resucitado Bendito sea Tu nombre Padre Reina junto a ti Está a tu diestra Desde ahí nos observa Nos vigila Para que no perezcamos Para que no nos perdamos Queremos hacer nuestra Esa resurrección de Él Queremos llevarla a la práctica Sobre todo a nuestra vida A nuestro hogar A nuestras comunidades A nuestros lugares Donde nos desarrollamos Y movemos A diario Jesucristo Gracias Gracias por resucitar Gracias porque tú estás vivo Y porque al mismo tiempo Al resucitar Nos diste la fe Para poder creer Que tú estás vivo Hoy queremos abrirte el corazón Abrirte nuestro interior Dejarte actuar Dejarte ser En cada uno de nosotros Lo que más hermoso puede suceder Ser nuestro Señor Nuestro Salvador Nuestro Redentor Nuestro glorioso Jesús En este momento Nos acercamos Transforma nuestra vida Bendice Nuestra familia Sobre todo aquellos Que viven con nosotros Bendícenos Reconcílianos Si es necesario Haz que podamos Comprendernos Dialogar Orar juntos Testear menos Permítenos Tener signos de vida Dentro del entorno Del hogar De la familia Y vivir como tales Vivir en el amor En la fraternidad Señor Jesús Gracias por vivir Gracias por levantarte Del sepulcro Gracias por estar Latente En nuestro corazón Gracias Porque nos da La fe necesaria No solo para creer Que tú estás vivo Sino para llevar a la práctica Defendiendo la vida De aquellos indefensos De aquellos Que realmente necesitan Que así lo hagamos Todo esto A ti te lo agradecemos Que eres Dios Vives y reina En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hazte en mí Tu pelador Adorador Para cantarte Para alamarte Para adorarte Oh Jesús Para cantarte Para alamarte Para adorarte Oh Jesús Oh Jesús Te quiero Te quiero Te adoro Mi Cristo Y yo te amo Te quiero Te adoro Mi Cristo Y yo te amo Te quiero Te quiero Te adoro Te adoro Mi Cristo Hazte en mí Tu fiel adorador Oh Señor Hazte en mí Tu fiel adorador Señor Hazte en mí Tu fiel adorador Tu fiel adorador Hazte en mí Tu fiel adorador Y para cantarte Para alamarte Para adorarte Para adorarte Oh Jesús Y para cantarte Para alamarte Para adorarte Oh Jesús Yo te amo Te quiero Te adoro Mi Cristo Yo te amo Te quiero Te adoro Mi Cristo Yo te amo Te quiero Te adoro Mi Cristo Yo te amo Te quiero Te adoro Mi Cristo Me gusta esta expresión, un gran santo de la iglesia nuestra, la iglesia católica, dijo Vayamos a predicar y si fuera necesario decimos algunas palabras Hoy seguimos disfrutando de este ministerio, gracia divina Ah la 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 lion, ah, ah En medio de mis pantallas Cuando me vencen las pruebas Cuando se aumenta mi carga Y se me acaban las fuerzas Les sigo adorando Les sigo adorando Les sigo adorando Les sigo adorando Cuando pierdo la confianza Y no me siento seguro Cuando se empañan mis sueños Y ya no veo futuro Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Te sigo adorando Aún en medio del suelo Aún sea muy dura la vida Aún en medio del fuego Por nada te cambiaría Aún estando en el suelo Aún sea muy dura la vida Aún en medio del fuego Por nada te cambiaría Te sigo adorando 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 Gracias a ustedes, hermanos, hermanas, de diferentes edades porque me llena de alegría, de emoción, humildemente la gloria sea para nuestro Dios saber que abuelitos, abuelitas, los hijos, los esposos los jóvenes, los niños, la familia completa nos sigue y es por eso que hemos entendido que ustedes merecían un nuevo formato del programa Hoy Quiero Hablarte y hemos tratado de, a través de las imágenes a través del nuevo contenido pues llevarle a todos ustedes esta nueva manera de evangelizar hoy personalmente agradezco a Dios a su santa y buena madre, la Virgen María Efraín Mora, que trabaja conmigo de la mano para que este programa pues sea como queremos y que la gloria sea para nuestro Dios hoy particularmente también agradecer al Ministerio Gracia Divina que comparte esta experiencia de fe y celebra con nosotros este nuevo formato y también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta la próxima semana realmente para seguir brindándole a todos ustedes esta nueva edición del programa Hoy Quiero Hablarte no olvide, con Jesús delante María detrás, que se haga en mí y en usted su santa y buena voluntad Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó Feliz Pascua de Resurrección y efectivamente Y dice, aleluya, que está en el río, la madrugada del monito. Aleluya, que está en el río, la madrugada del monito. Cuando ocurre hasta el servicio, durante la noche de emoción. Bendito a Jesús en el río, la madrugada del Señor. Y dice, aleluya, que está en el río, la madrugada del monito. Y dice, aleluya, que está en el río, la madrugada del monito. Cuando salen a fue llorando, Cristo se le apareció. Y dice, aleluya, que está en el río, la madrugada del monito. Y dice, aleluya, que está en el río, la madrugada del monito. Y dice, aleluya, que está en el río, la madrugada del monito. Y dice, aleluya, que está en el río, la madrugada del monito. ¡Vamos! 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 Este espacio llegó a ustedes gracias a... De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. Centro Odontológico Pimentel Peguero. Doctora Rosy Vargas, cuida de tus dientes. Diagnóstico y rehabilitación completa. Prótesis dentales, especial de blanqueamientos para niños. Haz tu cita llamando a los números 829-996-2462. O por WhatsApp 849-636-3587. Calle 2, esquina calle 7, elegido, Santiago, República Dominicana. Búscale en las redes sociales como Doctora Rosy Vargas. Super Empo. Gente que tú conoces. Avenida Invert, esquina Chefito Batista, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-4175. Autorepuesto Blanco. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-242-0522. Impro Oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones. Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales. Calle Duarte, número 37. Teléfono 809-573-7924. Y en Calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Delivery disponible gratis. AIE Porcelana, laboratorio dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-242-4142 y 809-241-4142. Cazabe Gourmet, San José. El Cazabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales. Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot. Y carretera Lisey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201. Baez Peña Cotur. Hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones. Comunícate con Tomás Baez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442. Visítalos en calle Benito González, número 107, Santo Domingo, República Dominicana. Búscanos en las redes sociales como Baez Peña Cotur. Embarque Soto. Seguridad y confianza de puerta a puerta para tus envíos desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a cualquier destino. Comunícate con ellos a los teléfonos 857-350-6164 y 857-316-5050. O visítalos en la 44 Lushdale Road, Roslindale, Massachusetts, 02131. Búscalos en las redes sociales como Embarques Soto. Agencia de viajes Mariel Travel. Vuelos, cruceros, reservación de hoteles, accesorías, citas y llenados de formularios consulares. Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-9711.